I'd like to return to the classic. Que se va al carajo el mundo entero, so. Que te vayas tú del medio, pa' mí no es más que uno menos. Escucha. Uy, dice, ya. Se te acabó el tiempo, pai. Oh, sí, dice. Vengo de estirpe de reyes como Salomón. Y no solo del Aragón. Es Inhotep el faraón. Caunabo desde el Dajabón. Mas se me olvida en tres reuniones de Al-Anon. Se me forma un caparazón. Este dolor está acá. Yo. Sol ya no pido perdón. Porque haré la tentación de privarte de toda sensación, pana. Dejarte la chola esa concava. ¿Ok? Yo. Llegó la hora de juntarte con la lona. Char y yo. Chumbi. El chulico. La voladora. Ya está. Tocado pa' todos a todas. Mas na'. Se menciona el World de Mall. Pues sonsaco la maldad. Llego de pronto a lo Candyman, hijo de conco. La angustia de toda una raza en tu espejo en el fondo. Y asombra desde la sombra. Eclipse. Como el que hizo esta remezcla. Mientras Ada me empieza a la reyerta. Escucha. No quiero llanto cuando tos vuelan en tanto. A tu hito no lo llevo con el hombre. O si no lo llevo con el hombre. No quiero llanto cuando tos vuelan en tanto. A tu hito no lo llevo con el hombre. Shout out Rocksteady Crew, DJ Evil D. Pero este es Santurce y no Brooklyn. No te equivoques. La esencia es herencia y nuestros sitios nuevos en mi bloque. Ya ves cómo es que es. Aprestamos los ritmos pa' subirte el interés. Si no entendiste te lo dice KRS. Oye. MC Buskets. Así que no me des tu más razón pa' apuntármela contigo. Te tragas tu propia baba con parles calofríos. Ejemplo es porque este pueblo está tan jodío. Este loco pierde el coco por lucir el mardorío. Y a las que cantan de que quieren han morío. A ver cómo les cambia el tono con este canto mío. Mira. Una canción que a que sí te aprendes. Mike. Si me preguntas del amor, yo le creo a Tina Turner. Más barras que la Guerrero en Aguadilla. Más barras como a la fábrica de la familia Cortés. ¿Captaste? Chocolate. ¿Lo ves? Y apenas lo crees. Oye. No hagan que Andrés les exprese su estrés. Que ahora me consideras el apocalíptico. El perro alfa que al omega lo juega. ¿Cuál erizo en el Sega o más que el del chinóbico? Sinónimo. Dejó de dentro como si un pólipo y un cólico con un ruido quincó. Como un sinfónico psicótico simultáneamente literal. Y simbólico. Escucha. Aquel que dominó al tiempo y al espacio. Mike. Yo no quepo en tres dimensiones. Pero pues en cuatro. ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Ay! Mi hermanito, esto no es complicado. Ve, métele gordo como se hacía en el pasado. ¿No crees? ¡Ay! ¡I don't watch a one-two when I won't stop a beautiful. ¡Oh! ¡Más que lo sé! Mira, este es bastante básico. El punto es que pongas tu granito junto a los clásicos. Y así llegamos lejos. ¡Uh! ¡Eh! ¡Ah! ¡Ah!